Buena gente, hoy veremos el top 15 mejores leyendas de Brawlhalla, según es mi opinión. El número 15 sería Botbar, y es que Botbar es muy buena leyenda. Botbar tiene una combinación muy buena de armas, pero dejó de ser meta cuando nerfearon el martillo. Y ya no sirve para jugar competitivo o casual. O sea, esta leyenda es buena, pero ya no es tan buena como antes. Pasemos a Orion, y es que Orion también es de las mejores leyendas. Este top no está ordenado de mejor a peor, y es que Orion tiene muy buenos SIGs. Lo usan algunos pro player y es muy buen personaje, os lo recomiendo bastante. Tiene SIGs con lanza que están bastante rotos y es fácil de usar, así que os recomiendo probarla en Ranked. Pasemos con Hattori. Hattori tiene bastante velocidad y es bastante buen personaje. Aunque es un poco más difícil de jugar en ligas más bajas, si no sabes mucho del juego. Hattori tiene muy buenos SIGs y eso lo compensa todo. Pero la única pega que le pongo es que si no sabes mucho del juego, Hattori no es tu personaje. Ahora pasemos a una de mis leyendas favoritas, y es Brin. Los SIGs de Brin no son muy buenos, pero si sabes usar la leyenda con solo los ataques flojos, ya es que te revienta a todo Cristo. Y es que Brin sirve para todos los modos de juego. La recomiendo mucho si la quieres usar para subir a rangos altos. En el top 11 está Asuri. Asuri es un personaje bastante roto. Y es que lo que más se usa en rangos altos son Catars y Arco. Y de verdad chicos, Catar está rotísima. Es casi imposible salirse de un combo de Catars si no lo haces bien. Por eso recomiendo mucho a Asuri para que pueda subir de rango fácilmente. En el top 10 estaría Ember. Ember también lleva Catars y lleva Arco, así que es uno de los mejores personajes de Catars, en mi opinión. Y es Vaya Gallo. Y es que Ember es lo mismo que Asuri. Es muy fácil de subir de rango con él. Ir a rank a probar Ember lo recomiendo mucho. Ahora pasemos a la creme de la creme. Y es Ulgrim. Ulgrim es muy buen personaje y lo recomiendo para todo tipo de cosas. Ya sea 1x1 o 2x2. Ranker. Y es que Ulgrim es de mi main actualmente. Lo tengo en nivel 71. Y es actualmente el mejor personaje del juego, sin duda. Si estás viendo este vídeo, no sé qué haces que no estás usando Ulgrim ahora mismo. Así que ve ahora mismo a rank y usa Ulgrim. Ahora pasemos a Wusan. ¿Qué te puedo decir de Wusan? Simplemente mira la leyenda y mira cómo juega porque es que está rotísima. Wusan es de las mejores leyendas que he podido probar hace ya tiempo. Y sigue siendo la mejor hasta ahora. Wusan tiene unas estadísticas muy equilibradas y es muy fácil de usar. Así que lo recomiendo mucho si lo que quieres es llegar a rango alto. De los creadores de Wusan llega Val. Si lo tuyo es gimpear. Gimpear con Val es una gozada. Y es que es el personaje más equilibrado de todo el juego. Ya que sus estadísticas son todas iguales o casi iguales. Así que es de los mejores personajes con estas balanceadas. Así que os recomiendo probarlo. Es también muy buena leyenda. Este es el principal motivo con el que deja de dormir. Y es que esta leyenda la tengo a nivel 100. Morde es un personaje muy bueno para jugar en ligas altas. Pero si eres liga baja pues no la juegues. Es literalmente tiempo perdido. Es mejor jugar en matcha. Ahora llegamos con Artemis. Artemis es una leyenda también de las más rotas. En comparación con Urdin. Creo que Urdin es mejor que Artemis. Pero Artemis está un puesto por debajo. En mi opinión claro. Y es que Artemis he podido llegar a diamante con ella. Es la primera leyenda con la que llego a diamante. La recomiendo sobre todo si eres nuevo. En el top 4 está Zariel. Y es que Zariel es un muy buen personaje para gimpear en borde. Tú solo tienes que ver los six que tiene con guantes. Y solamente tienes que gimpeártelos con el neutral six. Y bueno pues Zariel es de los mejores personajes para gimpear en borde. Y bueno lo recomiendo muchísimo. Pruebenlo en Ranked y a ver que os parece. En el top 3 está Rayman. Y es que Rayman es un personaje muy fácil de usar. Es una leyenda muy sencilla de usar. Y tiene hacha y guantes. Así que púsenlo en Ranked. Y destrozar a todos los que se os pongan por el medio. En el top 2 está Volkos. Y es que Volkos es una leyenda para torear a la gente. Literalmente Volkos tiene mucha velocidad. Bueno de 13 velocidad. Y es que es una leyenda que puede reventar a cualquier persona. Por la velocidad que tiene. Y también recomiendo jugarla en Ranked. Y en el último top estaría Onis. Onis es una leyenda de cañón. Y es de las mejores leyendas de cañón sin duda. Y es para mí una de las mejores leyendas para subir de rango si eres nuevo. Y os lo recomiendo muchísimo. Ya que está bastante bien esta leyenda. No es como las otras que están todas muy bien. Pero la pongo en el top porque es una leyenda que lleva puños y cañón. Y está muy bien para gimpear.